Estás llamando a la línea del perreo, para llamadas internacionales marca el 569 Me está llamando un bellaco, que me dicta donde y cuando Que me meta todo en cuatro, no se va sin terminar Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuaso Yo sé que tú, que es de un vato, que le des corte bellaco Prati pateo, candy perreo, ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas, chagal, yo te creo, esos tatuajes del cuero yo te leo Tita como palipaque, ven papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al suelo, quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque Se sabe que soy la dura, traigo un perro a la cintura La dueña de la censura, que me falta la cordura A mí puse una hermosura, a tu novio le pongo dura Conmigo nada segura, trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica, dulce pero bien maniaca Haciendo el yarn fly, en la cama quiero otra acá Papi yo te dejo que me ponga cuatro patas Va llamando un bellaco, que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar Ah, te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuarzo Yo sé que tú que estés un pato, que le te cortes bellaco A ella le gustan chocales, que anden con los metales La monra a todas le copian, pero a ninguna le sale Con la pepina y no sale, pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales, está ahí terrible rica Bastardada y la concha de tu madre Te gustan mi poesía, es a todas esta noche va a ser mía Bendiciones para el doctor que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner a comerme comida Yo te voy a chingar por ley, contando plata de antes Los dieciséis, no hay break, te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte que me pasa Gritando mami spray, ok Mi morrida, tan bonita, ese corte fresita Me cita, exquisita, taito arriba Te enamoro la primera cita Mi morrida, tan bonita, ese corte fresita Me cita, exquisita, taito arriba Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuaso Yo sé que tú que eres un vato Que le de corte bellaco Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Quiero ir a... La que te... Los chilenos por detrás El cielito, Miss Mátalos, papi Díguiré Es el Jordan, me di preso, yo tomaré Ja, ja, ja Mátalo la primera cita Mátalos, papi